¿Cómo están amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Nuevamente me encuentro en la ciudad de La Paz. Continuamos en este impulso y el seguimiento para lo que es la nueva ruta alternativa entre Cochabamba y La Paz. Y bueno, como ustedes saben, si bien el puente Sacambaya está avanzando en su licitación y su adjudicación para que de una vez inicie la construcción, sin embargo no hay que dejar a un lado lo que es el camino propiamente Vinto-Sacambaya en el tramo correspondiente al lado de Cochabamba, como también en el lado de La Paz, ¿verdad? Que se está gestionando dos vías, uno continuando la F-25, Sacambaya, Chulumani, Unduabi para llegar a La Paz y la otra vía también que están gestionando los compañeros de la provincia Loaiza y los del tramo que corresponde desde Sacambaya, Inquisibi, Quime, pasando por el cruce Biloco, las faldas de Lillimani, la provincia Loaiza para salir finalmente hacia la zona sur de la ciudad de La Paz. Entonces estamos en ese impulso y también recibiendo el gran apoyo, el respaldo siempre de mucha gente en la ciudad de La Paz, quienes nos expresan de manera recusente que ellos se sienten sumamente sofocados por tener una sola salida vial que es por la ciudad del Alto, haciéndose un cuello de botella prácticamente. Los paseños señalan que de viabilizarse estos caminos hacia Cochabamba por las dos vías F-25, como también lo que es Río Abajo, Sacambaya, pues va a traer importantes oportunidades para zonas muy productivas en el departamento de La Paz. Y nos han manifestado que nos van a invitar a diferentes reuniones y pues gustosos vamos a asistir como hemos venido haciendo en diferentes regiones de lo que es este tramo, ruta alternativa entre Cochabamba y La Paz y viceversa, La Paz-Cochabamba. En eso estamos. Les decía, si bien el puente Sacambaya está avanzando en solicitación y adjudicación, la semana pasada hemos estado haciendo el seguimiento y el impulso junto al comité impulsor que se ha conformado para el puente Sacambaya, para que de una vez se ejecute pues lo que es la orden de proceder y el desembolso del 20% para que la empresa pueda empezar ya a movilizar maquinaria, instalación de faenas y todas las acciones constructivas previas. El pasado martes, en la oportunidad en que estaban acá en La Paz, las organizaciones de Ayopaya e Inquisibi, mostrando productos, todo el potencial que tienen ambas provincias, el ministro de Obras Públicas anunció públicamente que ya se había procedido con el desembolso. Sin embargo, lo que nos indican cruzando la información, tanto en la ABC como también por las fuentes que tenemos, es que aún falta la orden de proceder. Entonces, no hay que desfallecer, no hay que desmayar, el gobierno ya ha recibido las gracias adelantadas de ambas organizaciones, tanto de Inquisibi como de Ayopaya, por mostrar la voluntad correspondiente y obviamente ese es un mayor grado de compromiso para el mismo gobierno de ejecutar sí o sí el puente Sacambaya, si bien ahora ya está en los papeles avanzando toda la licitación, pero ojo, hay que celebrarlo cuando os decía en el 2026, no se entreguen la obra construida. Este puente Sacambaya que en dos oportunidades ha sufrido boicots, frustraciones, incluso ahí tenemos en el río Sacambaya el monumento, ¿verdad?, de cómo una obra puede ser interrumpida a medio construir. Por lo tanto, no debemos desfallecer. Y en ese camino, por lo menos, nosotros vamos a estar desde nuestra posición absolutamente independiente, simplemente expresando lo que queremos los ayopayeños y en coordinación también siempre fortaleciendo la lucha con los compañeros de la provincia Inquisibi. Está el puente ahí avanzando, aunque en papeles por el momento, pero está y hay que seguir en ese impulso. Pero lo otro, reitero, no descuidar el tema del camino. Y por eso estamos acá. Dentro del seguimiento que venimos haciendo para lo que es concretamente el proyecto Vintos Sacambaya, recordemos que ya tanto para el puente Sacambaya como para el proyecto Vintos Sacambaya ya se metió una nota, una misiva firmada por el entonces secretario general Ricardo Ricardo Cardoso y otras regionales, ya en fecha primero de febrero del año 2022. Desde entonces ya se viene haciendo el seguimiento y el impulso. Si bien el puente está avanzando, pero en el tema del camino tenemos que seguir apretando. Posteriormente, el mes pasado ha metido una nueva reitera, una nueva misiva, dando continuidad a lo que es la dirección provincial, el Ejecutivo Máximo Montesinos, un reitera, sobre lo cual obviamente estamos haciendo el seguimiento y dónde se tranca, dónde se va a obstaculizar. Y en ese sentido, en la ABC nos han pedido de que vayamos adjuntando toda la documentación pertinente que justifique la ejecución de lo que es el proyecto Vintos Sacambaya, que es parte de la ruta alternativa Cochabamba-La Paz, pero en el lado de Cochabamba. En ese sentido, el día de hoy hemos traído las cinco leyes que se aprobaron en diferentes años desde hace décadas atrás, impulsando este camino. Bueno, y entre ellas la más importante, que es la ley número 3025, la misma que fue promulgada el año 2004, declarando en su artículo primero, como parte de la Z Vial Fundamental Caminera del país, el tramo Vinto-Morochata-Independencia-Sacambaya, que une los departamentos de La Paz y Cochabamba. En su artículo segundo, determina que el Poder Ejecutivo queda encargado de tramitar y obtener los recursos financieros para la elaboración de estudios y la ejecución de la mencionada obra. Por lo tanto, señores, como ayopayaños, nosotros no estamos mendigando absolutamente nada. La ruta caminera entre Cochabamba y La Paz, la alternativa, y más aún lo que es el tramo Vinto-Sacambaya, a estas alturas, hace 10 años ya tenía que estar asfaltado, ejecutado. Incluso no se ha cumplido esta ley, que es un mandato obligatorio, no se puede estar considerando, pensando. Esto puede ser pasible a responsabilidades civiles y penales con anteriores gobiernos por no ejecutar. Y lo más grave, habiendo los estudios pertinentes, como saben, ya el 2013, la gobernación de Cochabamba mandó a hacer el estudio correspondiente gastando 4.5 millones de bolivianos. Sin embargo, ese estudio fue archivado en los almacenes de la ABC. ¿Por orden de quién? Y lo voy a decir siempre del entonces presidente Evo Morales. Tristemente, cuando este señor, cada vez que iba a Ayopaya, decía que Independencia era su segundo pueblo, que sus llamitas paseaba por Independencia, por Cuti, andaba. Ahí está, ¿no? Como de verdugo ha sido el señor Evo Morales y su séquito contra la provincia Ayopaya. Y por eso es inadmisible como alguna gente y algunos dirigentes de Ayopaya sigan queriendo catapultar al señor Evo Morales cuando ha boicoteado nuestros principales proyectos. Pero menos mal, con la fuerza y el impulso desde abajo, vamos a lograr más temprano que tarde hacer realidad lo que es este camino, así como se está logrando el puente Sacambaya. Que finalmente no estamos pidiendo que los gobernantes pongan de su plata o de su bolsillo, ¿verdad? La plata tanto para el puente Sacambaya como para el camino vinto Sacambaya y todo lo que se vaya a hacer se hace con préstamos, con inversiones de crédito externo. Y eso obviamente lo pagamos absolutamente todos los bolivianos. Lo paga mi persona desde mi bolsillo, lo pagan los ayopayeños, todos los bolivianos y por lo tanto es deber desde abajo, desde las instituciones, desde las organizaciones que exijamos que se ejecuten nuestras obras y más aún cuando están plasmadas en una ley y habiendo los estudios pertinentes. En eso estamos acá nuevamente en La Paz para seguir adjuntando más documentación y no solo en la parte técnica, sino también jurídica, que vayas espaldando y cuando llegue el momento y que esté la bolita en manos del presidente o del gobierno en sí, tengamos pues todos los argumentos necesarios para hacer realidad esta obra tan importante, una ruta alternativa entre Cochabamba y La Paz. En eso estamos amigos y pues vamos a estar informando todos los detalles correspondientes y así también cómo va lo del puente Sacambaya, toda vez que ya el desembolso del 20% habría cogido y estamos cruzando información y exigiendo también en estos días en coordinación con el comité impulsor del puente que ya pues emane la orden de proceder y que haya movilización de maquinaria ya en el río Sacambaya, lo cual ha venido generando estos detrazos bastante susceptibilidad en la gente. Pero hay un compromiso público del gobierno de viabilizar inicialmente el puente, aunque un poco están escamoteando lo que es el proyecto Vinto Sacambaya, pero va a depender de nuestra capacidad colectiva, cómo ayopayeños también hacer la fuerza necesaria para que el gobierno ejecute esto que está en la ley. Y reitero, paralelamente también se viene discutiendo mesas técnicas para posibles mejoramientos en el camino en el corto plazo, mientras se busca financiamiento para actualizar el proyecto Vinto Sacambaya y posteriormente ejecutar. Ahora dentro de estos mejoramientos cortos, como saben ustedes, hemos planteado que no se desperdicie tirando la plata en la zona de Yacánco, en mejoramientos en una zona inestable, sino que se puede estar empezando a viabilizar la variante Tirita. Pero eso ya está en manos del ABC y seguramente el Ministerio de Obras Públicas también va a tomar la decisión final. Esperemos pues que el gobierno tome una buena decisión al respecto y no tire la plata al río de Yacánco. Para eso hemos planteado, reitero, Tirita como una alternativa y si no, esos recursos también se pueden destinar a algo que se necesita con mayor preeminencia, la actualización del proyecto Vinto Sacambaya. Seguramente en próximas semanas o la siguiente semana se convocará una nueva reunión donde la ABC tanto de La Paz como también de Cochabamba van a presentar ya su propuesta definitiva sobre estos mejoramientos en el corto plazo. Pero reitero, eso no implica dejar a un lado lo que es el proyecto que todos queremos. Proyecto Vinto Sacambaya en el lado ayopayeño, una ruta asfaltada con todos los beneficios que aquello se presenta. Y lo mismo por el lado de La Paz, ya las organizaciones vienen discutiendo qué es lo mejor, porque hay dos rutas también en gestión. Vamos a seguir nosotros en ese empeño. Recordemos que siempre lo hacemos con nuestros recursos propios. Nadie nos financia absolutamente nada y nuestra posición también política es absolutamente independiente, que busca expresar los intereses de las bases de nuestra provincia. Y como todo ayopayeño queremos que de una vez pues llegue obras de impacto a nuestra provincia, a nuestro municipio y no migajas como los políticos muchas veces han venido a hacerse tricanchar, a hacerse pilluchar, traiendo bolsitas de cemento, bañadorcitos, regalitos como de tipo prebendal. No señores, queremos proyectos de gran envergadura, porque aquello es lo que realmente va a traer oportunidades para nuestra provincia ayopaya, como también para las provincias Inquisibi y otras provincias que hacen al tramo de la ruta alternativa entre Cochabamba y La Paz. Saludos para todos.